Ok, listo. Listo, esta canción de Tienes de Kingdom, yo me harto. De Edge of Calamity. Acabo de poner otra música. Pero no es esta buena. No, mejor voy a poner esto. Voy a poner musiquita así de Pokémon. ¿Qué creía que salía de Revali? ¿Quién está aquí? Creo que sí. Acabo de ver el vídeo de la robada épica de suero. Fue Ghost. Gracias. Sí, pero... Pero este vídeo casi no lo subí. O sea, casi no lo subo, lo subió hoy en la mañana. Es que no sabía si subirlo o subir las dos cuadras que amamente. La vida creo que subió una cuadra y la robada. Hacía tiempo que no jugaba sobre arc. Luego lo pruebo con finta otra vez. Porque con Tajo sí sé jugarlo. Y quiero aprender con finta. Y... No, no alguna vez. Ya sé el dragón. Sé que es una sobre extensión, pero voy para no perder el viento y hielo. Es lo que quiero. Voy a ir a nivel 5. Ahí viene este wey. Vamos a por la jefa. Es que siempre lo tiro al tercero básico. Mínimo mataron al Greninja y a los demás. Eso estuvo bien. ¿Por qué? Porque ya no toron bien. Ya ganaron puntos. Ya se ganó, chicos. Abajo no sé qué tan bien vayan. Están metiendo mucha presión esos weyes. Y no es algo que haya un castigo. Así que creo que van perdiendo. Pinche perro roto. No, yo tuve mal timing. Porque siempre lo tiré. Mis escapadas. Cuando ese wey estaba en el tercer básico. Si podía haberlo castigado ahí yo. No, si me hubiera gustado robarle un level progadir. Ahí va el viento y hielo. ¿Que no lo cure? Bien. Sigue esquivo dragón, sigue esquivo. No, te mató la clefé. Ahí viene el baboso de Greninja. Listo. No sé. ¿Algún problema? ¿Algún problema? No, yo voy por ti. ¿Y el Snorlax qué wey? El Snorlax no me pokeo. No, también. También la de Snorlax. Si quiere el Snorlax también. Ok, aquí es una sobreextensión de mi parte. No lo pude matar. Me equivoqué, chicos. No, baja, Cesoro. ¿De Naruto? Bueno, si os gusta. Si puede poner el de Naruto. Puedo poner los openings de Naruto. Pero tienen copy. Me enteré ayer. No me acuerdo cuando los puse. ¿Tampoco Cucaracho es Kenway? Eh, sí. ¿Tampoco Cucaracho es Kenway? Cucaracho es Kenway Michi. Se cambió el nombre una vez. Fue el mío, carnal. Eso es malo, eh. ¿Podemos castigarlos? ¡Ay, cabrón! Eh, ok. Ya se murió el Snorlax. Secle Facebook también. Botoneo. Seguir también se muere. Y nos lo regaló. Hay que pushear eso, chicos. Tenemos que sacar ventaja. Ya se murió su curador. Eh, Zacian va a llegar por abajo, chicos. Hay que tener cuidado. Llego Zacian. Y trató de borrarnos a todos. Y casi lo logra, eh. Temor básico mío. Y bueno, vamos. Muy buena colaboración de Clefé Bot. No quiero perder el viento. No lo voy a perder, ¿verdad? Porque no lo mantengo. No sé. No es lo mismo que el opening. Eh. Es como la música de fondo. Pero es el de... Esa. 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 Esas canciones. Creo que no lo mantengo otra vez. No. La reggae. Esa. 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 Pero valió la pena. ¿Cómo vine corriendo? Estoy muerto. Así que, ¿qué voy a hacer? Pues voy a agarrar distancia. Y alejarlos. Para dejar que mi equipo llegue. Yo ya perdí. Yo ya perdí. Pero aquí hubo dos güeyes que ya perdieron el tiempo. Y mi equipo... Bueno, no lo aproveché. Pero... Pero es lo que se tiene que hacer. Yo ya estaba muerto. Es que no tenemos daño. En esa... En esa parte no hay daño. Me mataron al mío. Me mataron al mío. Está muerto Pikachu. No lo puedo hacer mucho güey. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Abajo y despedida. Tenemos que hacerlo de arriba. Y meterlo a base central. Pero voy a ver si puedo hacer 14. Y tiene United. Ya tenemos posicionamiento. Que le corre a la espadita. Ahí está explotando todo. Se murió el... Greninja. Se muere Zacian. Ve por mío. Matar a Snorlax por accidente. Que no se reinicie. Y que venga... El Clefa rápido. Vamos a posicionarnos con el Clefa, chicos. Para que nos cure. Greninja a punto de morir. Snorlax muerto. Reninja muerto. Zacian muerto. Mew muerto. The Fable muerto. Snorlax inmortal. Así que sí entra. Y tiro Unite. Y ahí sí le afecta al... Tenemos que matar a este wey rápido. Y sí entra. Porque los demás están inmortales. Se murió Greninja. Ya no tiene la fuerza para flip. Cuidado, chicos. No tiene la curación de la base, chicos. No tiene la curación de la base, chicos. Recuerden. Cuando está el efecto de RG. No tiene la curación de la base. Esos weys están siguiendo, perdiendo. Se castiga al Snorlax. Buena puntuación abajo. Recuerden que Snorlax ya tampoco tiene Unite. La esencia no tiene puntos. Se le pokea. Y hay que estar aquí, chicos. En este lugar. Tenemos la posición. Esos weys quieren entrar. Van a perder. Pokeo al Mew. Greninja muerto. Mew pokeado y muerto también. Bien, todos. Aléjense del Zacian. Ganemos distancia. Estamos peleando muy en base. Pero es wey ya están a punto de morir. Así que no importa. Vale la pena la sobreextensión. Se muere el Gryffable. Agarramos a Snorlax. Y muerto el Snorlax. Gasté botón a la imbécil. Me equivoqué. Vamos ganando, chicos. Ah, es necesidad de la sobreextensión. Ah, sí. Ahí ya se murió el mío también. Se muere el Gryffable también. Cuando Zacian. Ya perdieron, chicos. Ya perdieron. No hay forma en lo que puedan ganar. Buena. No, pero no le rompió el mental. Míralo. Se ven bien felices, wey. ¿Ese muere el Greninja? No, no tenía el viento de hielo de la locha. Por más que nos maten, es sweet. Ya no llegan a base ni nada. Así que voy a tanquear todo. Pobre Zacian. Está bien deprimido, wey. Venga. Buena, chicos. El plato llegó y el pato ya está haciendo bullying. No, un random, claro que no Pero sí, ese push de Raiji fue muy bueno, chicos Muy bueno, muy buenas curaciones de Nelikla Que vivo, buen tanqueo del Trevenant Se viene 1600, ojo Buenas, chicos Buena ¡Hola, madres! ¿Qué más daño he hecho con Glacium? También es que lo estaba farmeando, ¿verdad? También lo estaba farmeando ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay, me pone feliz esto, chicos! Me pone feliz esto Ni mi ex me hizo tanto daño ¡No mames! Buena, es la primera vez que puedo llegar Y también llegué hasta 1600 vientos, Kenwey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!